¡Soy el vanguard de tu destrucción! ¡Soy el vanguard de tu destrucción! Y eso, siento un poco que ayer no haya habido episodio, en este caso no ha sido, bueno, sí que ha sido por falta de tiempo, pero no por exámenes o por trabajo, las típicas, no excusas, sino los típicos problemas habituales que eran los que a veces afectaban a esta serie, sino que básicamente, hoy es, bueno, lo estaréis viendo esto el día de noche buena, ayer estuve con la familia, hoy como tenía que venir a Pamplona he aprovechado para grabar, bueno, voy a aprovechar para grabar este episodio también, aunque no tengo mucho tiempo, de hecho, espero que me dé tiempo a grabar el final, y lo que quería comentaros, ya sabéis que en este juego hay varios finales, entonces, en este vídeo voy a mostraros, en principio, si me da tiempo, el final, o sea, el final que yo saque, o sea, el que yo escoja, ¿no? Hay varios finales que tú puedes escoger, pues yo voy a escoger uno, que es el que a mí siempre me ha gustado, y ese es el que vamos a ver, entonces, voy a mostraros los otros finales, sí, cuando vais a traer ese vídeo, en principio, intentaré traerlo para el domingo, ¿vale? Sé que es, que diréis ahora mismo, ah, ¿por qué no lo puedo extraer antes? Porque me voy, porque no voy a estar aquí, el problema es que voy a estar en casa de mis padres, y obviamente es un ordenador diferente, no me puedo llevar el sobremesa, bueno, podría llevármelo, pero no, no me lo voy a llevar porque dentro de dos semanas voy a volver aquí, Entonces, os aviso de antemano, eso, que el domingo, en principio, en principio, si todo va bien, el domingo os traeré los diferentes finales del videojuego, o sea, yo me lo volveré a pasar tres veces y os mostraré los otros tres finales, ¿vale? Más una pequeña opinión personal, así que, dicho esto, sin más delación, vamos ahora a ver ya el final, el final que sería para esta serie y luego serían las otras opciones, ¿vale? Así que, vamos para allá, continuar Que nos habíamos quedado en un momento un poco tenso, aquí estamos, de hecho, por eso me he ido al menú principal, porque estábamos en un momentillo un poco agobiante, ¿no? A punto de, uh, en el último sprint Esta es la parte, no de las más épicas, pero bueno, sí de las más épicas, no la más épica, pero sí de las más épicas Que veis que todo se va a la mierda ya, se está cargando todo el segador Y tenemos que llegar ahí para que nos... para poder subir a la Ciudadela y abrir los brazos de la Ciudadela Y ahí viene el diario Garrus, como pueden, conmigo ¡Rápido! ¡Rápido, chicos! ¡Oh, oh, oh! No pasa nada, no pasa nada Normandy, ¿no? Normandy, ¿sabes? I need an evac, right now Es curioso como la Normandía en ningún momento nos había dejado siempre en tierra, siempre veníamos con la lanzadera y ahora de repente sí que Joker decide acercarse Siempre te amaré Soy tuya, ha dicho Y aquí Liara ya se ha dado cuenta de que este viaje es un viaje de ida, pero no de vuelta Al menos para Separ, y puto mosquito que me está quitando El momento de tensión y el momento de Separ despidiéndose de Liara Y fin, se acabó, Separ muerto Nadie ha llegado hasta el rayo Nadie ha llegado hasta el rayo, ¿seguro? Separ sigue vivo, en la mierda mierdísima Pero Separ sigue vivo Ahora hay que avanzar, lo estoy controlando yo, ¿eh? Todo eso era cinemática, ahora ya lo estoy controlando Bueno, antes, en el principio también lo estaba controlando yo, obviamente Dispara No puedo utilizar poderes, me acabo de dar cuenta He querido utilizar un poder y no me ha dejado Bueno Está costando, ¿eh? Está costando Recarga No puedo utilizar ningún poder ni nada, ¿no? ¡Oh, oh, eh! Separ, no Tan cerca y tan lejos, venga Separ No se puede correr, obviamente Está en la mierdísima Separ Bastante que se tiene en pie Como parecían a correr o usar poderes Y este hijo de puta Que sale siempre de la nada Siempre me ha hecho mucha gracia Porque sale de la nada O sea, el tío ahí ¿Por qué no ha salido antes, no? Esa es la pregunta Pero bueno El merodeador tendría sus cosas que hacer Venga, rápido Y allá que vamos para arriba ¿Qué es lo que encontraremos en la ciudadela? No sé cuánto va a durar este episodio Porque hay muchas cinemáticas Hay también Bastante para investigar Pero no tengo ni idea de cuánto va a durar Así que si dura poco Ya lo siento mucho Y si dura un poquito Pues bueno Tampoco pasa nada En principio este va a ser El final que tendría el juego Y luego ya el otro es opcional O sea, a ver Yo de hecho a este le pondré final O sea De hecho no sé si Merecería la pena En el siguiente vídeo Poner también este final Bueno, ya veré Y a ver cómo lo haré Por eso de incluirlo todos los finales En un mismo vídeo Pero en principio Este será el fin de la serie Y lo otro Pues será otro vídeo aparte De Mass Effect Lo ha conseguido La pelea sigue Y fijaos Cómo está esto ¿Dónde coño Nos hemos metido? ¿Esto es la ciudadela? Esta no es la ciudadela Que conocíamos nosotros Obviamente O sea Al menos No es una parte Que conociésemos De la ciudadela De repente Anderson ha llegado No sabemos de dónde Pero ha llegado He estado mejor Bastante mejor ¿Qué hora? Me siento como la muerte Pero estoy moviendo Es oscuro Hay humanos Que restan los humanos Están haciendo lo mismo Que entonces Recolectar a los humanos Este bicho ¿Os acordáis de estos bichos De la ciudadela Los cuidadores? Pues esto es un cuidador De hecho ¿Lo me podéis parar? No lo hago nada Nunca había probado Dispararle Puede parecer curioso Pero nunca he probado Dispararle a estos bichos Pero parece ser que No tiene mucho sentido Debería poder matarlo Debería poder matarlo Bueno ¿Será realmente Un viaje de ida Y no de vuelta Como Liara Ha podido Demostrar hace un momento O realmente Separ volverá Un montón de gente Por aquí también muerta Pero en principio Enemigos No hay Y si mi memoria No me falla No va a haber Lo que siempre me parece Muy curioso Es como Narices Anderson Llega hasta aquí Sí Dice que nos ha seguido Pero Voy a intentarlo Para comprobarlo Y de repente Se le deja escuchar Fijaos ahí El agua Que se supone Que este agua Es el de la ciudadela Esto se supone Que es la parte inferior De la ciudadela A la que hasta ahora Nadie había accedido Estos cadáveres Los han traído Los recolectores Los recolectores Perdón Los cuidadores Que recordad Son una Una raza creada O preparada Mejor dicho Por los seadores Ahora todo empieza A tener sentido La ciudadela Siempre Ha sido Ha sido Una parte fundamental Los recolecés Perdón Los recolecés Está pensando Otra cosa Está pensando Lo de Dark Souls Me va a costar Hacer todos los finales No solamente Porque estos días No voy a estar aquí Sino que también En principio Yo vendré el sábado Porque tengo que hacer Unas cosas en Pamplona Que es donde estoy grabando esto Y aprovecharé Para intentar grabar Si puedo Todos los finales De nuevo Pero es que Tened en cuenta Que tengo que Pasarme el juego O sea el juego Pasarme la misión final De nuevo Y hacer esto de un modo Pasármela otra vez Y hacerlo de otro modo Y pasarlo una tercera vez más Y hacerlo de otro modo Entonces Tiene bastante chicha ¿Qué le pasa a Anderson? Ahí tenemos al hombre ilusorio Un poco diferente ¿Qué hace aquí el hombre ilusorio? Sabíamos que se había ido Se había desaparecido De la base De Cerberus Pero no sabíamos Donde estaba ¿Qué es lo que pretende hacer aquí El hombre ilusorio? ¿Por qué está tan cambiado? ¿No? No lo entiendes ¿Quiere controlar a los segadores? ¿Pero se podrá? Cuando la humanidad Descobre los relays de mass Cuando aprendimos Que había más En la galaxia Que lo imaginamos Hay algunos Que pensaban Que los relays Deberían ser destruidos Ellos estaban Aperados De lo que nos encontramos Y aperados De lo que nos dejamos Pero veamos Lo que la humanidad Hemos logrado Desde ese descubrimiento Hemos avanzado Más de los últimos 10,000 años Combined Y los reapers Haremos de lo mismo Para nosotros Aún más Pero Ha creado No sabemos cómo Pero El hombre ilusorio Se supone Que a través De la tecnología Segadora En la que estaba Trabajando Ha creado No es que haya creado Algo Sino que ha conseguido Controlar No solamente A los segadores O al menos Eso asegura él Sino también A los humanos Como estamos viendo Que nos está controlando Tanto a mí como a Anderson No te has ganado Ese poder No ha sido No ha sido Separé Ha sido Bueno si ha sido Separé Pero obligado Por el hombre ilusorio Obviamente No ha sido ¿Y si te equivocas? No lo sabemos. No, no. The two of you so self-righteous. Do you think power like this comes easy? There are sacrifices. You've sacrificed too much. Shepard, I... I only wanted to protect humanity. The Crucibles can control them. I know it can. I just... It's not too late. Let us go. We'll do the rest. I... I can't do that, commander. Of course you can't. They own you now. You... You don't do everything I've accomplished. I won't let that happen. ¿Qué vas a hacer con esa pistola, hombre ilusorio? Es que, claro, ahora tenemos la duda de... ¿El hombre ilusorio realmente podría controlar a los segadores? ¿O solamente es... O sea, él está siendo controlado ahora mismo por los propios segadores para hacernos creer eso y engañarnos? Es que se... No se sabe, no se sabe. Bueno, sí se sabe, pero ahora mismo no sabemos, ¿no? Entonces... Tú lo has estropeado. Lo has estropeado. Porque de ti... La humanidad ya ha sido no hecho. Eso no es verdad. Tienen la Cidadela. Tienen que nos luchar contra los demás. En lugar de luchar contra ellos. Yo solo necesito... Tienes exactamente lo que los Reapers querían. Pero todavía lo haces porque te controla. Yo... ¿Y qué va a hacer? O sea, que al final sí que estaba adoctrinado. O al menos hasta cierto punto. Pero claro, el tiro de Anderson en la tripa ahí lo lleva, ¿sabes? Eso no... No le quita el tiro a Anderson que se haya suicidado el hombre ilusorio. Bueno. Como habéis visto, hay muchas variantes. Se puede simpatizar hasta cierto punto con el hombre ilusorio. Y aunque nunca, ni siquiera cuando lo hice totalmente renegado, simpatice con él. Por lo que no sabría deciros qué es lo que podría pasar. Pero como siempre digo... Si os apetece descubrir qué es lo que sucede... Podéis hacerlo vuestros mismos. Yo lo que haré es mostraros los diferentes finales. Esto no es el final todavía. Cuidado. Aún no hemos llegado al final como tal. Tenemos el crisol... Terminado. Pero le falta lo de aparte, que es la ciudadela, obviamente. El catalizador. Y ahora, ¿qué es lo que hace el crisol? Porque no lo sabemos. No sabemos qué hace todavía el crisol. Estamos confiando en un arma que acabará con los segadores. O sea, que se supone que acabará con los segadores. Pero que no sabemos qué es lo que hace en realidad. Pronto lo descubriremos. Vamos. Comandante. Hacemos. Sí. Hacemos. Es... Mucho de ti. Los mejores sitios en la casa. Dios mío. Parece que hace años, desde que... ... me sentí. Creo que has ganado un descanso. Anderson? Hmm... Stay with me. We're almost through this. You did good, son. You did good. I'm proud of you. Anderson aquí simboliza un poco... ... el papel de padre. Anderson? Recordad que nuestros padres fueron asesinados... ... por unos mercenarios batarianos. Si mal no recuerdo. Y si, nosotros también estamos heridos. También estamos heridos nosotros. Puede que acabe aquí, al final? What do you need me to do? Nothing's happening. The crystal's not firing. It's gotta be something on your end. Si, hay una consola ahí, pero... ... seguimos sin saber... ...qué hacer. I don't see. I'm not sure how to... Commander. I don't know. I don't know. I don't know. ...quién o con qué. Y después de eso... ... vendrá el final que yo escogeré. ¿Os acordáis de ese niño? La representación de nuestros miedos. No. 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 La citadel es parte de mí. I need to stop the reapers. Do you know how I can do that? Perhaps. I control the reapers. They are my solution. Ellos son su solución. ¿Qué tipo de solución? Solución. ¿A qué? Chaos. The created will always rebel against their creators. But we found a way to stop that from happening. A way to restore order. By wiping out organic life? No. We harvest advanced civilizations, leaving the younger ones alone. Just as we left your people alive the last time we were here. But you killed the rest. We help them ascend. So they can make way for new life. Storing the old life in reaper form. I think we'd rather keep our own form. No. You can't. Without us to stop it. Synthetics would destroy all organics. We've created the cycle so that never happens. That's the solution. Bueno, 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 bueno. Boom. Esto es una bomba de relojería ahora mismo y el niño este nos ha contado muchas cosas. Antes de que... Bueno, hay que explicarme las cosas. Lo primero, ¿por qué tiene forma de niño? Hay muchas teorías en torno a ese tema. Pero también si os habéis fijado, hay una teoría que yo personalmente es la que más respaldo. En la que se supone que esto está pasando. O sea, esta... No es que sea toda una invención de Shepard y en plan Shepard ya se le ha ido a la puta cabeza. No. Sino que Shepard, o sea, ahora mismo pues o estará inconsciente o estará como esté. Pero esta en su cabeza la ha conseguido hablar con esta tecnología, esta especie de inteligencia... Parece una inteligencia virtual, aunque ahora veremos un poquito qué más es exactamente. Pero de cualquier modo yo pienso eso, que está pasando dentro de su cabeza en lugar de estar pasando en la realidad. Pero que eso no quiere decir que sea falso, ni mucho menos, sino que sí que está teniendo lugar. Lo que pasa que no de forma física, aunque vemos que aún así le está hecho mierda. ¿Por qué tiene la apariencia de un niño? Se supone que es la representación de los miedos de Shepard, del temor, de lo que necesita proteger... Por eso mismo. No porque sea este chico o esta cosa sea la que se haya ido manifestando en los sueños de Shepard. No, ni mucho menos. Vamos a preguntarle cosas. Lo primero, el catalizador, exactamente. Se dice que eres el catalizador. ¿Qué eres? Un constructo. Una inteligencia diseñada hace eons para solucionar un problema. Yo fui creada para traer el balance. Para ser el catalizador para la paz entre organismo y sintetismo. ¿Entonces eres solo un AI? En lo mismo que eres solo un animal, yo embojo la inteligencia collective de todos los reapers. Pero te fueron creada. Correcto. ¿Por qué? Por los que reconocían que el conflicto siempre ocurriría entre sintetismo y organismo. Yo fui creada primero para sobrevivir las relaciones entre sintetismo y organismo. Para establecer una conexión. Pero nuestros esfuerzos siempre fueron en conflicto, así que una nueva solución era necesaria. ¿Los reapers? Precisamente. Precisamente. Bueno, Leviatán ha salido nuevas... Vamos a hablarlo todo, eh. O sea, estas dos de la derecha son las que... son las que cambiarían de tema, por así decirlo. No es una buena solución o nunca cederemos. Vamos a primero hablar con él, descubrir todo y luego decidir. Háblame del Leviatán. Sí, claro, porque el Leviatán, gracias a que hicimos ese DLC, descubrimos que los Leviatanes son... O sea, el Leviatán es anterior a los Segadores. Me conocí a tu creadores. Ellos me dijeron lo que hiciste a ellos. Nos hicimos lo que esperábamos. Ellos decían que los mataron. Ellos decían que los mataron. Que los mataron. Que los mataron. Cuando me preguntaron para resolver el problema de conflicto, ellos no han entendido que ellos eran parte del problema. de ellos mismos. Las frutas de su opinión orgánica no pudieron creerlo. Ellos percibieron la visibilidad de entender que su destrucción era parte de la solución que requerían. Bueno. Se han reunido esta guerra ahora. Y recuerdo su envolvimiento. Solo estoy facilitando su solicitud. Esto... O sea, el descubrir quiénes son realmente los creadores de esta inteligencia artificial, no hubiese sido posible si no tuviésemos el DLC. Es algo que mucha gente lo ha criticado y con razón. Lo entiendo que lo critiquen. Porque no poder enterarte de esa información tan interesante solo por no tener el DLC, por no tener algo de pago, me parece un poco vergonzoso. Pero bueno, dejándose de lado. Que aquí lo hemos disfrutado, por supuesto. Háblame de los Segadores. Y la viata normalmente. Exacto. Exacto. Ellos me crearon para observar las relaciones entre la vida sintética y la orgánica. Para establecer una conexión. Ellos se convirtieron el primer reaper. No lo aprobaron, pero era la única solución. Es decirlo antes. Pero ¿cómo los reapers solucionan algo? No lo rompieron. Organicos crean sintéticos para mejorar su propia existencia. Pero esos reajuntamientos tienen un alimento. Para exceeded esos alimento, los sintéticos deben ser permitidos para evolucionados. Ellos deben, por definición, sobreponer sus creadores. El resultado es conflicto, destrucción, la caos. Es una teoría interesante, bajo mi punto de vista, y que de hecho esta teoría tiene cierta validez científica, bueno, no validez científica, sino que hay científicos que aseguran que si en un futuro llegásemos a ser capaces de crear unas inteligencias artificiales competentes, como las que aparecen aquí, por ejemplo, podría llegar a suceder algo similar. No que se crease una inteligencia para poner orden entre tanto caos, pero sí que es cierto que eso de que los creados sobrepasan a los creadores es algo que siempre se ha temido. De hecho, cualquier película de ciencia ficción que tenga que ver con inteligencia artificial, normalmente siempre hay esa cuestión moral de están al mismo nivel, están por debajo, pueden sobrepasarse, pueden rebelarse. Curioso. ¿Y esto no es un conflicto? No es un conflicto con los reapers, pero no están interesados en la guerra. Me encuentro eso difícil de creer. Cuando el fuego se muere, ¿es eso en la guerra? ¿es eso en conflicto? O es eso simplemente haciendo lo que se creó para hacer? Nosotros no somos diferentes. Nosotros arrastamos tus cuerpos, tus conocimientos, tus creaciones, nos preservamos, para ser rebrados en la forma de un nuevo reaper. Háblame del crisol. ¿Qué sabes sobre el crucible? El dispositivo que te referías como el crucible es poco más que una fuente de poder. Pero, en combinación con el citadel y los relays, es capaz de lanzar un gran cantidad de energía en la galaxia. Es crudo, pero efectivo y adaptante en su diseño. ¿Quién lo diseñó? No sabrías, y no hay suficiente tiempo para explicarlo. Primero notamos el concepto de este dispositivo hace varios ciclos. Con cada ciclo pasada, el diseño ha evolucionado. ¿Por qué no lo paraste? Y ahora, como hemos agotado todas las posibilidades en la conversación, nos ha salido. Antes teníamos el, nunca nos entenderás, arriba, como algo positivo supuestamente, y abajo teníamos el de, no vamos a ceder. Y ahora tenemos el de, nunca nos entenderás, como algo supuestamente negativo, o al menos peor que él. Solo intentamos sobrevivir. Pero estás tomando nuestro futuro. Sin un futuro, no tenemos esperanza. Sin esperanza, no podemos ser más máquinas, programadas para hacer lo que nos decimos. Tienes esperanza, más de lo que piensas. El hecho de que estuviste aquí, el primer organismo de la vida, lo demostró. Pero también lo demostró que mi solución no funcionará más. ¿Y ahora qué? Nos encontramos una nueva solución. ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué has alterado las variables? ¿Qué significa? La cruzada cambió mi, creó nuevas posibilidades, pero no puedo hacer que suceda. Si hay una nueva solución, debes actuar. Es ahora en tu poder de destruirnos. Destruirnos, si no se enfoca a donde se puede destruir. Vemos como... Ahora lo que estamos viendo es como lo hubiese hecho Anderson, es lo que quería hacer. Si destruimos, o sea, nos cargamos a los cegadores, pero todos los sintéticos serán destruidos. Incluidos los Geth, incluida Eidi, incluidos todos los sintéticos, será destruido. Quiero detalles. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Tu dispositivo crucible parece que se ve mayormente intacta. Sin embargo, los efectos de los blastos no serán contra los Reapers. Tecnología que se refiere a ser afectada, pero aquellos que sobrevivieron deberían tener un poco dificultad en reparar el daño. ¿Y eso terminará con la guerra? ¿Cómo quería el hombre ilusorio? De hecho, ahora veremos al hombre ilusorio cómo lo hubiese hecho. No muestran las diferentes variables dentro de un mismo problema. No lo entiendo. ¿Cómo puedo controlar a los Reapers si estoy muerto? Tu forma corporal será desolada, pero tus pensamientos y incluso tus memorias seguirán. Tu conexión con tu tipo será perdida, pero permanecerás consciente de su existencia. Creo que lo comprendo. ¿Pero los Reapers me obedecerán? Sí. Será ese el final que escogeremos? Pero... Hay otra solución. Y eso es... ¿Cómo? 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 Synthetics ya están parte de ti. ¿Puedes imaginar tu vida sin ti? ¿Y habrá paz? Y ahora es cuando tenemos que elegir realmente Aquí no se puede guardar el juego, ¿no? No, no se puede guardar el juego ¿Tenemos que elegir? Eh... ¿Destruir a los segadores? Allá ¿Tomar el control de los segadores? Allá, perdón ¿Tomar el control de los segadores? O síntesis Voy a parar un momento porque no sé si hay tiempo Pero por si acaso prefiero ponerlo en pausa para explicaros unas cosillas, ¿vale? En principio, oficialmente hay cuatro Cuatro finales Que os lo voy a comentar a continuación Bueno, no os lo voy a... Excepto el que vamos a escoger, ¿vale? Excepto el que vamos a escoger Que yo creo que queda bastante claro Cuál es Habiendo visto un poco cómo iba jugando Y las decisiones que iba tomando Yo creo que queda claro cuál voy a escoger, ¿no? Si escogemos acabar con los segadores Sí, terminaríamos con el problema En el proceso también cargándonos a cualquier sintético que exista Y a la larga, ya nos ha explicado El catalizador nos ha explicado Que a la larga el problema volverá a reproducirse Nuestros hijos o nuestras futuras generaciones Crearán sintéticos y a la larga el problema volverá a reproducirse Entonces no estaríamos haciendo nada Si tomamos control de los segadores Sería una opción Sería una opción que bajo mi punto de vista es Más aceptable que la destrucción absoluta de los segadores Y diréis, ¿cómo puedes pensar eso? Si ahora mismo, si le habías dicho un millón de veces que no Al hombre ilusorio Pues hombre, ahora mismo tenemos la certeza De que vamos a tomar control de los segadores Y de que nosotros decidiremos qué hacer con los segadores Tenemos la certeza de que nos convertiremos en su inteligencia Absoluta, por así decirlo Y por último Bueno, y por tercero, que no último en este caso Sería la síntesis Que es la que vamos a tomar La forma absoluta y más avanzada de vida Es decir, hacer que todos los individuos de la galaxia Tanto sintéticos como orgánicos Formen parte de un mismo conocimiento Por así decirlo Es complicado de explicar Y es complicado de imaginarlo De hecho es algo Un poco aquí ya más de ciencia ficción Las otras dos serían algo más aceptables Dentro de los límites de la ciencia ficción también Pero el tema de la síntesis Aquí ya es un poco un patinazo Dentro de la ciencia Eso ya es algo que No sé, no digo que no pueda pasar En un futuro muy muy lejano Entre millones de años Pero es algo más complicado Y... Pero bueno, aún así A mí es la que personalmente más me gusta Y la que vamos a ver en este vídeo Que es lo que sucede A ver una cuarta opción Y es... No hacer nada Que de hecho ya os habéis fijado Que a medida que íbamos hablando Separ siempre nos... O sea, el juego siempre nos ha dado la opción De que Separ dijese No quiero usar el catalizador Puedes no hacer nada, eh O sea, también Ese es otro final No hacer nada Y luego hay otra opción Que esto ya supongo que Derivaría Sería una... Creo, eh Que es... No sé En el próximo vídeo que haga con los finales Lo descubriré Pero hay otra opción En la cual puedes Disparar al... O sea, ahora si os fijáis Podemos apuntar, ¿vale? Que de hecho con este arma que llevamos Es con la que dispararíamos a eso de allá Y nos cargaríamos todo... Todo, realmente Los segadores Pero también se le puede disparar al crío, eh Al crío, bueno al crío A la representación del catalizador Al crío este Se le puede disparar O al menos tengo entendido Que se le puede disparar Igual me equivoco Pero creo que sí No lo voy a probar ahora Porque, vamos Como haga... Como cuente como... Que no quieres hacer nada Entonces yo supongo Que al dispararle al crío Eso es algo que nunca he probado, eh Lo digo de verdad Supongo que al dispararle al crío Eh... Automáticamente cuenta como que No has hecho nada Como que no has decidido nada Entonces... Igual es una versión O sea, una versión de No hacer nada Pero diferente Porque supongo que al dispararle Pues se volverá contra ti O algo así No lo sé Supongo que lo comentaré En el próximo vídeo, ¿vale? Dicho esto Vamos a disfrutar ahora ya Del final que voy a escoger Síntesis También conocido como El color verde Ese es el color rojo Si diréis Esto es azul Sí, bueno Pero en el final Dentro de la comunidad de Mass Effect Se conoce como Destrucción Final rojo Dominación O control No me acuerdo Como se llama exactamente Final azul Perdón Y síntesis Final verde ¿Por qué final verde? Ahora lo veremos Lo entenderéis sobre todo En el próximo vídeo, eh Hay mucha gente que se queja Bueno, esto lo comentaré más adelante Pero hay mucha gente que se queja de esto Pero luego os doy mi opinión Sobre todo este tema, ¿vale? El niño está allá No lo voy a disparar, obviamente De hecho estoy con la mano Con miedo Con plan No vayas a pulsar el dedo Y la cagues, Gonzalo Pero creo en su día Me comentaron Que sí que se le podría Nunca lo he probado, eh Nunca lo he probado Pero creo que sí se le puede disparar Al chaval Lo probaré Próximamente Supongo Ahí estamos Y recordamos Y recordamos a todos aquellos que han caído Anderson Hemos visto ya hace un momento Zane Que también murió En caso de que hubiesen muerto todos O casi todos nuestros compañeros Los recordaríamos a todos O sea, este es otro momento así muy interesante Ah, no, pues no solamente los que caen Ah, a Liara la recordamos No porque haya caído Sino porque es nuestro amor, ¿no? Supongo Efectivamente No, pues Mordin, ¿no? Lo hemos recordado Y también murió, ¿eh? Y Kaidan A Kaidan que le den, ¿no? Bueno Tienen que irse Y Joker no quiere irse No quiere irse Sin el comandante Que realmente no es necesario irse ¿No? Se supone Si hubiésemos escogido El final de destrucción Pues aún tendría sentido irse Por todo lo que Eso supondría Pero Cogiendo el final de síntesis Tampoco es Ciertamente necesario huir No sé por qué hemos visto La imagen de Anderson De Zane y de Liara Porque Sí, Zane murió Pero tampoco Es tan tan importante Dentro de la historia Como para que apareciese ahí Bajo mi punto de vista Pensaba que íbamos a recordar A todos Los que habían caído Incluido, por ejemplo, Kaidan Pero ya vemos que no Ay, y ahí viene El final verde Mi favorito Bueno, mi favorito No es mi favorito Es el que yo escogería O sea No sé El que yo tendría En cuenta Y me parece correcto Obviamente los segadores Se ven Afectados también Por esa onda Y por eso Deciden dejar de atacar Porque ya no hay Ya no hay un conflicto Ya no hay que encontrar Una solución a ese caos Se acabaron los ciclos Se acabaron el O sea Estar siempre con las cosechas De los segadores La música es bonita Bueno, no sé si tiene copyright Posiblemente tenga copyright Tenga copyright Aunque es una La banda sonora De más efect Es buenísima Ah, supongo que Las naves que se habían quedado Han sido ahora Sí, destruidas Al salir por ese rayo Vale, por eso sí Y como nos ha explicado Antes el chico Bueno, el chico El catalizador La ciudadela actúa Precisamente de catalizador Y expande esa energía A los diferentes relés de masa Que como vais a ver ahora mismo Va pasando de uno a otro Uno a otro Y afecta a toda la galaxia Ahora estamos en Palavan Bueno Palavan era Sí, Palavan era el planeta La música es súper épica Muchos No sé Estaréis de acuerdo conmigo A mí personalmente Me parece una de las mejores bandas Sonoras de los videojuegos A la altura de otras Tan épicas Como la de Halo Posiblemente Que es un poco También por el estilo Y si os fijáis Todos ahora tienen Esa especie de Brillo Verdoso Debido a la síntesis Nunca he llegado a entender del todo Fijaos ahí Las hojas Que tienen también Rastros Como si fuesen Una mezcla entre biológicas Y sintéticas Debido a la síntesis Pero digo que nunca he llegado a entender del todo No eso Sino el tema de Ellos Los de la Normandía Huyendo De esa onda expansiva Cuando realmente Supongo que sea precisamente Para no salir disparados Pero Igualmente No iba a hacer nada malo La onda Bueno Igual estrellarte Con el golpe No lo sé La Normandía Sigue Y como veis Todos los seres vivos Tienen lo de la síntesis Y todos los seres sintéticos También lo tienen Todo es uno Todo es uno Ahora mismo No un solo individuo Ni mucho menos Pero El escalón más alto De la evolución Por así decirlo Y esto acaba aquí No Un momentito Porque aún queda Aún queda más final Por eso digo que La parte final Es bastante larga Aunque queda un poquito También hay rumores Sobre dónde Podrían haberse estrellado Los de la Normandía Hay rumores en plan de Oh se han estrellado No sé qué planeta Oh se han estrellado No sé dónde Iban a crear una nueva civilización Bueno O sea Ya son divagaciones De la comunidad Del videojuego I am alive All of us Synthetic And organic Have been changed The war is over And the reapers Are helping to rebuild Where once They threatened us With extinction They now bring us The collective knowledge Of the cultures That came before As a galaxy We can now live the lives As we have wished for De su novio Taking our first steps Into a new and wonderful future Where organics and synthetics Can coexist peacefully With peace across the galaxy And with unlimited access to knowledge Supongo que ese es Brex También supongo Con un hijo Bueno Los Krogan Y la genofagia Y lo importante Y vemos a los Krogan Construyendo Que siempre O sea Tuchanka Y es un planeta De Se supone que eso sería Tuchanka En un futuro Legion Mordin Shepard Sí Se para Obviamente Da subida Por esto Y esta ya Bueno no Esta no es la escena final Definitiva Esta es la escena final De la Normandía No es la escena final Definitiva Que ya no hay Otra escena más Como veis Es un final bastante extenso Es un final bastante extenso ¿Qué van a poner en el mur de los honores? O de los caídos Mejor dicho Al comandante Shepard Obviamente No matter how far we advance Que podrían haber sido muchos más Si veis tantos huecos Es porque se pueden llenar Créedme Because of him I am alive And I am not alone Y vuelven de nuevo Muy bien Casey Hudson Director del proyecto No se ha acabado todavía No se ha acabado Tranquilos Casey Hudson Es el Es un Es el creador de la trilogía Por así decirlo Que de hecho Hace unos meses Dejó Bioware En mitad del desarrollo De Mass Effect 4 Y por eso muchos fans Tienen miedo De que Mass Effect 4 No vaya a estar a la altura Precisamente porque Casey Hudson Dejó el trabajo Pero bueno Vamos a continuar Porque hay más Saltan los créditos Sí, ¿no? Yo quiero ver la escena adicional Sí De hecho que sí ¿Por qué no? Sí Ahí está la escena adicional Esta sí que es la escena final ¿Esto realmente sucedió? Sí Pero algunos de los detalles Se han perdido en tiempo Todo sucedió Hace mucho tiempo Nada más tiempo Hice mucho tiempo Cuando puedo ir a las estrellas ¿Cuál puedo ir a las estrellas? Un día, mi amor Lo que sera ahí ¿Qué será? Imaginemos que nuestra galaxia tiene millones de estrellas. Cada de esas estrellas podría tener muchos mundos. Cada mundo podría ser casa a una forma diferente de vida. Y cada vida es una historia especial de su propio. Dime otra historia sobre el Shepard. Esta escena adicional... Bueno, está bien y a la vez no me hace mucha gracia, pero en fin. Felicidades por haber combatido contra los segadores. Shepard se ha convertido en una leyenda y a partir de aquí puedes continuar forjándola. Ha sido un viaje muy largo para Shepard y para el equipo de Bioware. Y al igual que Shepard, no lo podíamos haber hecho solos. La trilogía de Mass Effect empezó con el proyecto de un pequeño equipo, pero con los años ha crecido. Ese crecimiento lo han impulsado y conformado las aportaciones y el proyecto de nuestra comunidad de jugadores. Gracias por hacer junto a nosotros este viaje. Esperamos compartir más aventuras con vosotros en el universo de Mass Effect. Así que el equipo de Mass Effect. Muy bien. Pues hasta aquí el videojuego. Ahora ya sí que sí. Salimos aquí. ¿Por qué salimos aquí? Porque en principio esto es justo... O sea, no estamos aquí porque luego puedas seguir investigando la galaxia. No, no. El juego no... O sea, te lo pasas y ahora donde vamos a estar supongo que es al salir de la base de Cerberus, ¿no? Efectivamente, ¿veis? Estamos en la última misión que nos habíamos quedado. Puedes hacer un juego plus, si no me equivoco. Empezar el juego de nuevo con las habilidades y el nivel que tienes. Pero no puedes... O sea, una vez te lo pasas, no puedes seguir investigando. No penséis que estamos vivos precisamente por arte de magia. No, ni mucho menos. Estamos vivos porque es justo la última misión en la que... O sea, el último guardado en el que te deja el juego. Que de hecho de aquí tendré que partir para grabar los siguientes finales también. Así que bueno, cosas que comentar. La verdad es que no hay mucho más que comentar, ¿no? Para mí... O sea, esto ya es un poco personal. Mass Effect 3, el final de Mass Effect 3 ha sido criticado por muchísima gente. Pero por muchísimos fans de la saga. Siempre he hecho lo típico. Lo que más veces oiréis decir es... Es una gran trilogía, una pena de mierda de final. O sea, una pena que tenga esa mierda de final. Personalmente no me parece un mal final. Personalmente, y lo digo muy de verdad, me parece el final que tenía que tener. Lo que pasa es que hay mucha gente que... Que no lo sé, pero... Que querían que Separ sobreviviese. De hecho... No voy a espoilearos los otros finales. Aunque los tendréis próximamente en el canal. Pero en uno de esos finales Separ sobrevive. O al menos parece que sobrevive en uno de esos finales. Entonces... Si creéis que no... O sea, que debería sobrevivir. Que realmente creéis que debería sobrevivir. Hay un final en el que se supone que sobrevive. Aún así, hay muchísima gente que no está contentando con el final. A mí es un final... En concreto este, analizando el final verde que se le suele llamar. Es el final que yo realmente creo que el juego debería de tener. O sea, a mí me ponen en este final sin poder elegir. O sea, en plan de... No puedes elegir. Te toca este final sí o sí. Y no me parecería mal. O sea... Porque el final de destrucción... ¿Por qué Separ que ha estado peleando por la galaxia? Va a tomar una... O sea, va a decidir... Va a tomar una decisión que a la larga provocará de nuevo este mismo conflicto. Sí, dentro de miles de años. Pero que a la larga va a provocar de nuevo este conflicto. O un conflicto similar. En el cual los sintéticos... O sea, los creados se vuelven contra los creadores. Si tomamos el control de los segadores es otro final que a mí me parece aceptable. Aunque no tiene una mejora respecto al... O sea, todos seguiríamos siendo igual. Entonces, aquellos que no os guste mucho la idea de la síntesis sería quizás lo que más os gustase. Pero a mí personalmente es algo que me gusta el tema de la síntesis. La forma de evolución absoluta, máxima, que pueda existir. Y por eso mismo es la que he escogido. Es el final que para mí debería tener este videojuego. Me parece... O sea, que el juego te ofrezca esas cuatro... Bueno, tres posibilidades más o tradicional. Ya sabéis de no hacer nada. Que no voy a deciros qué es lo que pasa si no haces nada. Pero nada bueno. Y eso, espero que os haya gustado este episodio final. Muchísimas gracias. Os lo digo ya, aunque os lo volveré a decir en el próximo video que haga de Mass Effect. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje. Lo digo de verdad. Esta serie la empezamos el 1 de julio. El 1 de julio. En verano empecé esta serie con Mass Effect 1. Con mucha audiencia. O sea, los primeros episodios de Mass Effect 1 tuvieron mucha audiencia. Y cuando la gente empezó a ver que no es el shooter de acción que esperaban. Porque hay mucha gente que no conoce la franquicia de Mass Effect. Y que posiblemente no le guste. A mí me parece una trilogía, pero de las mejores. Por no decir prácticamente la mejor trilogía que hay. Hablo en el formato de trilogía. De como historia conjunta. De hecho me parece, sinceramente, la mejor historia narrada en tres videojuegos que puede haber. La mejor trilogía, bajo mi punto de vista, al menos en ese aspecto. Entonces, por un lado entiendo que es una serie muy larga. Y más como yo la estaba haciendo. Mostrando el 100% del juego. Es una serie que, bajo mi punto de vista, mucha gente no la habrá disfrutado. Porque no le parecía divertido ver a alguien como juega esto. Porque precisamente esta trilogía hay que jugarla. Para realmente disfrutarla. Y espero que aquellos que hayáis visto la serie. Pues que os hayáis animado a comprar el juego. Si ha sido así. Y que os animéis, por supuesto, a jugarlo como vosotros queráis. Tomando las decisiones que queráis. A mí me gusta hacer siempre un separ. Bueno, siempre. En este caso, lo que a mí más me gusta es hacer un separ bueno. Por así decirlo. Que si hace falta se sacrifica hasta el último momento por la galaxia. Por conseguir que todo salga bien. Pero cada uno puede hacer el separ que quiera. Un separ egoísta. Un separ que sea capaz de sacrificar a otros en lugar de a sí mismo. Para gustos los colores. A mí me gusta este final. Y es el que he decidido tomar. Y este camino, por supuesto. Porque lo importante muchas veces. Aunque no os guste el final de la saga. Hay que también apreciar el camino que ha recorrido. Así que espero que os haya gustado la serie. Muchísimas gracias por haberla visto. Próximamente, como digo, el domingo en principio. El domingo día 28. Espero, espero. No lo puedo confirmar todavía. Pero espero poder traerlo para el domingo día 28. O no sé. Antes no lo creo. Pero si puedo hacerlo ya veré. No creo que pueda con el portátil. Pero si puedo lo haré. Y nada más. Muchísimas gracias por haber visto la serie. Próximamente en el canal. En navidades. Vamos a hacer un pequeño parón. Bueno, no de subir vídeos. Sino de... ¿Qué va a haber después de esta? Algunos estaréis pensando. ¿Qué hay después en el canal de Mass Effect? Esperaré unos días hasta que pasen las navidades. ¿Vale? Esperaré unos días. Y después de las navidades posiblemente empiece con otra trilogía. En este caso no de despacio. Ni mucho menos. Y quizás no tan buena. Aunque no la he probado. Todavía hay que decirlo de forma completa. Pero se trataría de FIAR. FIAR 1, FIAR 2 y FIAR 3. Otra trilogía que también tengo bastantes ganas de probar. Y que sé que no tenía nada que ver con esto. Pero oye. Me apetece hacerlo. ¿Vale? ¿Cuándo la empezaré a subir? Pues como digo, después de navidades. No esperéis mañana un nuevo vídeo de FIAR porque mañana no puedo hacerlo. ¿Vale? Así que lo dicho. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Y nos vemos en el canal. Sed felices. Y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!